Así nos quedó este pastelito, es un pedido muy especial, cuatro leches relleno de mazapán, super beautiful, vámonos al paso a paso. Hola, hola, gracias por estar aquí en el canal, vamos a compartir el relleno y la decoración del pastel, aquí tengo crema chantilly y aquí tengo crema de mantequilla y cuatro mazapanes, ya hechos polvito porque ya ven que viene bien compacto y es lo que vamos a usar. Bueno, pues le vamos a poner tres cucharadas o al gusto de crema mantequilla al chantilly. Integramos. Y le vamos a agregar mazapán. Y este no va a llevar azúcar porque el mazapán es dulce y el chantilly también. Entonces, vamos a ensamblar nuestro pastel. Así nos queda, está muy rico. Vamos a poner tantito chantilly abajo. Miren, bien mojadito. Las manos bien limpias. La receta del pan lo encuentran en el canal pan de mazapán. Deja. No. Y le vamos a meter Y acomodar. Miren. ¿Ven cómo le sale la lechita? Miren. Ahora le vamos a poner la cubremigas. Es una capa muy ligerita. Ahora le vamos a poner. Su. Primera capa de chantilly. Lo vamos a alisar. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Vamos a rociar con un poco de agua. Agua de tomar, de garrafón, de botella. Con esta voy a alisar. Tenemos que estarle rociando y espatulando. Rociando agua y volverle a pasar la espátula para que quede lo más lisito que se pueda. Lo seamos otra vez. Lo seamos otra vez. Y cuando le puse el color, pero solo le puse una gotita a la espátula y se lo puse alrededor y luego volví a alisar para que dejara de tirar tanta leche y lo puse a reposar en el refri como dos horas. Y así. Y así. Y así. Y así nos queda nuestro pastelito. Espero que les haya gustado el video.